Así me encuentras Así mero Bueno, vamos a darle Vamos primero por la izquierda Ok Los guagua Al chile no se ni a donde estoy yendo Estoy jugando en Xbox Series X Está para Play 4, Play 5 Xbox Series X y S Y para PC ¿Qué pasa? pinche lobos no se escucha los infelices pero no los veo listo ay cabrón aquí en tesoro tablodaje 3 y para play 3 no manchen raza viven debajo de una piedra o que la play 3 esta muerta es un chingo la play 3 dejó de sacar juegos creo que hace que 2015 2014 si no es que antes vamos para acá ese grito no lo cambiaría por nada dice que hay algo son banderas o que si son 3 ok si es un laberinto tal cual no ando medio perdido mira ya hay un un cajón no se una caja no se donde agarrarla esta todo bloqueado aquí cuidado Ashley mas perritos los gritos del fair le ganan a los de Ashley si si mi maestra me dio un beso en la frente para donde vamos ahora vamos por la izquierda no por aquí es que es un laberinto tal cual esto ok vale que madrazo me arrimo venganse perros a los 3 a los 3 sobres 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 otro canico salió corriendo wey el otro salió corriendo eh granada cegadora siguiente la historia es diferente al clásico eh digamos que es la misma pero tiene algunos pros le agregaron algunas cositas y cuidado no ah cabron y el ego tengo que ir para alla yo o que escucho un perro correr pero ten cuidado simón ay no era por aquí verdad si era por aquí o no hay un perro corriendo ni yo se ok hay otra bandera falta cuantos le agravamos mas sombra nada mas oigan ya me confundí un poquito vamos por aca verdad ahí anda el perro feliz corriendo ok ok aquí estaba si creo que si me confundí de camino cuidado Ashley comonos hijo venia atras de nosotros he hecho madre que tal esta esa version esta muy buena esta muy muy buena la verdad ponle corre a ese perro la verdad esta muy chido tiene mas terror es el juego base pero con en HD yo creo que fácil va a ser juego del año eh sin problema si va a ser juego del año yo digo yo digo no se yo opino esto es la ultima creo que es todo no hijos mio ya son todos si por fin podemos salir de este laberinto si al parecer si esto nada más una hierba amarilla por ahí genial 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 si ya vi yo me encargo Ashley corre atrás voy vamos yo voy aquí soy mi reina ahora si no tengo un cuchillo ah no se me queda uno apártate vente Ashley vente hijo de su madre no mames no mames no mames no mames no mames no mames cierren los focos ahí está también tú padre nuestro perdón fue sin querer que que estás en el cielo santificado sea tu nombre avisa tenía el brillo al máximo del stream todos quedamos ciegos hijos míos ok todos quedamos ciegos gracias